Aquí Mauricio el Explorador, aquí en este río, haciendo un picnic. Aquí la señora seguidora de mi canal me ha traído ceviche, jugo de naranja como a mí me gusta, chifle, arroz. Acá está el arroz, aquí. Y como usted puede ver, Mauricio el Explorador aquí en este río, almorzando recién. Ya dejamos a las aves, ya se escucha que están por allá, por ese sector se han ido. Y aquí hay bastantes especies de aves, hay igual que las aves que estaban conmigo. Bueno, un poco triste sí estoy. Ya tenían cinco días, ya seis días, y ya me había acostumbrado con ellas. Pero sé que esas aves necesitan su libertad. Lo único que le doy un consejo es que no mantengan así aves encerradas. Si las tienen, por favor, liberanlas. No es lo mismo estar prisionero que estar así, en libertad. Gracias a todos mis seguidores, a los 97 seguidores que opinaron, que dieron su comentario y que me dijeron que liberaran las aves. A mi familia, a mis hermanas, a mi mamá también. A mis seguidores, tanto nacionales como extranjeros. Y así que le invito a este lugar que es precioso. Se llama Agua Fría aquí. Y eso sí, es bien lejos. Y aquí sirviéndome un ceviche. Un ceviche maná, está riquísimo. Gracias, señora. Gracias. Gracias.